El Mundo de la República La Mundo de la República La Mundo de la República La Mundo de la República No lo sabe de nada. Yo no lo sabe de nada. Yo no me sabía de que no me iba a tomar tiempo. Yo no me iba a tomar tiempo. Tranquilo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te llegamos? Yo me voy a manejar. Yo estoy de la que estoy, yo me voy manejando. Yo no sé de eso. Yo me voy a oscuro porque yo me voy manejando. Yo no sé de nada. Yo estaba con ella en el campo. Yo no sé ni con quién. Yo no sé, mi hermano. Yo no sé. ¿Por qué tuvieron que decir? Yo no sé. La primera vez. La primera vez. ¿Cómo me lo he dicho? El Mundo de la República Yo no sé de todo. Yo no sé de todo. Papi, yo estoy libravo. Yo salí con este gato. Yo no sabía nada. Yo estoy libravo por el partido. No venía con el partido. Sí. 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 Sí.